¿Quiere saber si se queda o se va? Sé muy bien que te amas y no piensas hablar Y ya eres un tiempo y no puedes regresar Pero píjate también y te bendiga porque así es la vida Y seguro verás que ha llegado el momento y me quieres volar Comparando tus besos y formas de amar Soy un hombre y yo me entiendo donde vengo de salir de su mamá Pero de verdad, sé que hay que más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo ves como a mí Y no lo ves como a mí Pues yo nunca me beso como a ti me beso Cuando me toqué, estoy por ahí Y no lo ves como a ti me beso Cuando me toqué, estoy por ahí Y no lo ves como a ti me beso Y no lo ves como a ti me beso